Hola hermosos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. En el día de hoy vamos a trabajar con las medidas de peso. Las dos medidas más comunes que usamos nosotros son los kilos, los kilogramos y los gramos. Los kilogramos los usamos para pesar cosas de mayor peso y los gramos de menor peso. Aunque también vamos a ver que hay cosas que se pueden pesar tanto en kilos como en gramos. Siempre, si son en gramos, va a ser mayor cantidad de gramos que de kilos. Vamos a ver un poquito. Yo acá tengo harina, café y hierba. Una de las actividades que van a tener que hacer es buscar en su casa alimentos que pesen justamente esto. Vamos a ver. Acá la harina blanca flor pesa un kilo. Ven acá que dice peso un kilo, un kilogramo. La hierba, en cambio, dice que pesa 250 gramos. Sin embargo, si bien el 250 es un número más grande que el 1, los kilos son mil veces más que un gramo. Así que mil gramos es igual a un. Entonces, 250 gramos es un cuarto de kilo. Lo vamos a llamar así, ¿sí? Un cuarto es una cuarta parte. ¿Por qué? Porque 250 es justamente la cuarta parte de mil. Entonces, acá hay un cuarto de kilo de hierba o 250 gramos. Y acá el café, acá chiquitito dice que son 500 gramos. Es decir, 500 es la mitad de mil. Entonces, es medio kilo de café. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo podemos formar, ¿sí? Un kilo. Un kilo tenemos tanto en un paquete de harina que pesa un kilo, pero también en dos paquetes de café, porque cada uno pesa medio kilo, ¿sí? Y si hacemos 500 gramos más 500 gramos, nos da mil gramos. Es decir, un kilogramo. Y si hacemos cuatro paquetes de hierbas, ¿sí? 250 más 250 más 250 más 250 más 250 nos da mil gramos. Entonces, es un kilo también. Un kilogramo, ¿sí? Un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto es un kilogramo entero, ¿sí? Si es una cuarta parte y juntamos cuatro, tenemos las cuatro partes. Entonces, es un kilo entero, un kilogramo. Ahora, también podemos hacer medio si tenemos medio paquete de un kilo o un paquete de medio kilo de café o dos paquetes de un cuarto, ¿sí? Con dos cuartos formamos un medio. Y bueno, si queremos obtener solo un cuarto, necesitamos un cuarto del paquete de harina o la mitad del paquete de medio kilo de café o un paquete de un cuarto, 250 gramos. Ahora, ¿cómo formamos, sí? ¿Cómo hacemos a través de la suma? Para obtener medio kilo, podemos tener un cuarto más un cuarto del kilo, como dijimos. ¿Sí? Ahora, para obtener un kilo, necesitamos cuatro cuartos. Un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto. O un medio más un medio, ¿sí? Para obtener un kilo y medio, tenemos un montón de maneras. Miren, podemos tener un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto. Ahí ya formamos un kilo. Más un cuarto, un kilo y cuarto más un cuarto, un kilo y medio. Es decir, que con seis paquetes de un cuarto, tenemos un kilo y medio, ¿sí? O también puedo hacer medio kilo más medio kilo, ya es un kilo. Y si le sumo medio más, voy a tener un kilo y medio. Si tres paquetes de medio kilo, formamos un kilo y medio. O también puede ser un paquete de un kilo más un paquete de medio, entonces tengo un kilo y medio. O también puede ser un paquete de un kilo y dos paquetes de un cuarto, entonces tengo un kilo, un kilo y cuarto, un kilo y medio. O también puedo hacer un kilo, o también puedo hacer un kilo con medio y medio kilo, ¿sí? Medio más medio es uno, más dos cuartos. Entonces, acá yo ya tengo medio kilo, un kilo, un kilo y cuarto, un kilo y medio, ¿sí? Hay un montón de maneras de formar diferentes medidas de peso. Así que, bueno, los invito a ustedes a hacer también estos cálculos, a encontrar en su casa estos alimentos, descubrir el peso, ¿sí? ¿Cuánto equivale al kilo o al gramo? Los quiero un montonazo, y eso es lo que tienen para hoy. Les mando un beso gigante y nos vemos en el Zoom. Muchas bendiciones.